¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidísimos sean todos el día de hoy a este nuevo video en el canal de Carla Marcela. Espero que se encuentren muy bien, como siempre. Siento que los extraño un poquito. Tengo ya algunos días que no grabo videos. He tenido unos días bastante complicados, además de que se complica aún más con la situación que está viviendo Ecuador en este momento. Yo no sé si ustedes han visto noticias y yo no sé si es que esto lo pasan en las noticias, pero bueno. Ecuador, epa, sin luz ahorita. No ahorita, porque ahorita tengo luz, pero están abiertos, habiendo constantes cortes de luz. Así de que insoportables y ya uno no puede. O sea, yo estoy grabando estos videos así como que me tuve que levantar al mundo horario y hacer ajustar aquí, allá, pim, pum, pam. Porque ese es el momento y no hay otro momento. Se va la luz cada tres horas. Viene tres horas, se va tres horas. Viene tres horas, se va tres horas. Nueve horas al día. Toda la semana tenemos así y esto va, quién sabe, hasta cuándo, amigos. Así que, auxilio, sáquenme de aquí, por favor. Pero ni modo, respiro profundo y continúo con la vida. Ajustando mis horarios de trabajo, mis otras cosas también, así que no queda de otra. Cuando suceden estas cosas no queda más que acumplarse a lo que ya está dicho, porque no podemos cambiarlo, ¿no? Se supone que es porque ahí, pues, chávez las represas, la cosa, el agua, no llueve, tan, tan, tan. Y por eso es que están habiendo, pues, estos constantes cortes eléctricos. Pero bueno, ni modo, aquí estamos. Vamos a comenzar esta video de reacción o este, o vamos a realizar este quiz porque realmente es un quiz. Vamos a comenzar los videos que voy a grabar el día de hoy de una manera chévere, de una manera alegre, de una manera entretenida. Espero que te haya gustado este quiz y que te guste a ti también, claro que así. Desde ya deja tu like, suscríbete si no lo has hecho. Y deja un comentario también. Que tú sabes que toda interacción aquí es de muchísimo agradecimiento, de verdad. O sea, que es muy importante y yo te lo agradezco mucho. Más bien, eso es lo que quise decir. Así que sin más, vamos a comenzar. Yo soy Carla Marcela, como ya lo sabes. Y bienvenidos a mi canal. Ok, aquí vamos. Bienvenidos a este nuevo Play Quiz. En este reto tendrás que escoger qué comidas prefieres. Así que conoceremos cuáles son tus gustos gastronómicos. ¿Preparados? Play Quiz. Preparados porque lo vamos a hacer todos. Ustedes también dejen en los comentarios cuáles son sus gustos culinarios, por favor, para chismear. Primera pregunta. ¿Qué prefieres, McDonald's o Burger King? Comenzamos con una bastante general de las franquicias más populares de comida rápida a nivel mundial. Claro que sí. Honestamente, no he comido muchas ocasiones en mi vida en Burger King. Tal vez dos o tres, incluso. Así de pocas. Así que preferiría McDonald's porque es en la que más he consumido. Además, que fui trabajadora de McDonald's. Claro que McDonald's. Claro. Mi primer trabajo oficial. McDonald's. Ay, perdón. Estoy gritando como mucho. ¿Te gusta la comida mexicana? Prefiero los tacos 100%. Fíjate que tengo a veces como un amor-odio con los burritos a veces. Porque sabes que los burritos es de las cosas que más venden como comida mexicana en los lugares en los que he estado. Entonces, es como lo que más ofrecen. Pero luego no los preparan como de la mejor manera. Tengo que ir a probar los burritos originales y bien hechos y bien deliciosos. Porque a veces no me encantan como están rellenos y la mezcla de cosas como que no la da mucho. Así que por ende prefiero los tacos porque cuando he comido tacos, a pesar de no ser los originales tacos directamente mexicanos, me parecen que son más sabrosos. Así que tacos. ¿Chapulines o caracoles? ¿Has probado estos platos? No, no he probado ninguno de los dos. Ninguno de los dos hasta el momento. Pero creo que preferiría los chapulines. Caracoles se ve como... De hecho, no sabía que los caracoles se comían. Creo que es la primera vez que veo que caracoles se comen. No, siento que son más babosos y más chiclosos. Y eso me da como... Preferiría los chapulines que al parecer son más crujientitos. Así como más fáciles de digerir. Chapulines. Chapulines. Pizza o hamburguesa. Chales, fíjate tú que te voy a contar una necotota. Yo no sé mucho de comer pizza, honestamente. O sea, me gusta. No es que no me guste. Pero como más seguido hamburguesa que pizza, ¿no? Es más normal en mi vida. Y ayer estaba yo sentada allá trabajando como mi rutina de todos los días. Y de repente como que sentí y degusté en mi paladar, mágicamente, una pizza. Así como de la nada. De la nada. O sea, yo estaba ahí como que en el fondo de mis fosas nasales y en el fondo de mi lengua, degusté una pizza. Y yo dije, concha, le doy una pizza. Tengo yo meses que no pego por una pizza. Y honestamente, llegó la noche y pedí una pizza. Así que anoche cene pizza. Pero en general prefiero hamburguesa, honestamente. ¿Cuál será tu respuesta? Choripán o perro caliente. Chale, fíjate tú. Yo dándole largas y explicaciones a las respuestas. Perro caliente es lo que más he comido en mi vida. Claramente, en Venezuela, la comida como tal que más se consume honestamente en la calle. En todos lados, hamburguesas en perro caliente, hamburguesas en perro caliente. Por todos lados, perro caliente. Y lo que se hace en la casa. Igual cuando uno hace es como más fácil hacer perro caliente. Así que he comido mucho perro caliente en mi vida. Pero el choripán no tiene punto de comparación, bebé. El choripán es ¡mua! Delicia. Así que a pesar de que he comido menos en mi vida, prefiero el choripán. Es mucho más sabroso. Es más, me encantaría comerme una horita. Tartaleta de fresa o torta de chocolate. Torta de chocolate, 100%. Aunque la tartaleta de fresa es muy rica, pero bueno, voy más por la torta de chocolate. Ramen de chiquen teriyaki. Con chale, mira, lo que diga chiquen, todo lo que diga chiquen, me voy de cabeza. Así que chiquen teriyaki. Es más, creo que no he probado ramen en mi vida. Y entre churros y donas. Uh, yo creo que estos están muy empatados, honestamente, a mi gusto personal. Siento que las donas y los churros tú los pones y están como muy, muy iguales en esa balanza. Muy, muy iguales. Pero en el fondo, 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 fondo. Es que es como lo mismo. Yo creo que la masa... Yo creo que es lo mismo. Yo creo que la masa de churros y de donas es casi lo mismo. Por eso son tan similares. Y luego los bañas con arequipe, chocolate, dulce, lo que sea. Lo mismo se puede hacer con los churros. Es por eso. Yo creo que me voy un porciento más por los churros. Pero en general así de que 51 por los churros, 49 por las donas. Así. Así de casi iguales estaban. ¿Qué decidirás? Sí. Churros con arequipe. Porque a mí lo que más me gusta es el manjar. ¿Sabes cuál elegir? Obviamente. Yo soy 100% carnívora y se los he dicho en muchos videos. Sobre todo cuando reacciono a la capital. Y por eso es que yo me muero reaccionando a la capital. Soy 100% carnívora. Espectacularmente. Quesadillas o empanadas. Quesadillas o empanadas. Este es otro que está bastante empatado, honestamente. Pero creo que me voy más por la empanada. La versatilidad de la empanada. Pepsi o Coca-Cola. Mira, yo soy de esas personas que no les entienden. O sea, no les diferencia mucho el sabor. Hay gente que es crítico. Así de que no jamás odian la Pepsi. Aman la Coca-Cola. O aman la Coca-Cola y odian la Pepsi. Creo que dije lo mismo. Bueno, en fin. Ustedes entendieron. Pero en general en mi vida consumí más Pepsi que Coca-Cola. Y me gusta. Yo creo que genuinamente me gusta más la Pepsi que la Coca-Cola. La verdad. Nachos o papas fritas. Un chalet, papas fritas. Soy muy de pollo con papas. Veamos qué escogerás. Soy muy de pollo con papas en todas las presentaciones. ¿Te gustan más las alitas picantes o los nuggets? Los nuggets 100%. Soy más de... Bueno, es que las alitas me encantan también. El pollo en general. Pero prefiero los nuggets. Ahora entre pasta y arroz chino. Con chalet. Con chalet. La pasta. Me gustan ambos, pero la pasta. Pringles o Lace. Yo creo que Lace. Yo diría que Lace. Me gustan más las Lace. Siguiente pregunta. Aparte que los fringles son muy caras. ¿Waffles o pancakes? Yo creo que en mi vida me he comido un waffle. Así waffle, así, hecho así con esos huequitos. Creo que nunca me lo he comido en mi vida. Así que voy a decir pancakes. Panque. Panquequitas. 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 Pollo a la parrilla o cerdo a la parrilla. Es que ambos son carnes en general. Soy muy carne y ahora. Ojo con el cerdo a la parrilla que me encanta también. Pero pollo. Pollo. ¿Prefieres agua sin gas o agua con gas? Normal. Agua pura de manantial. Sin gas. No me gusta tu gas. Lasagna o macadones con queso. Ojito que aquí ya está. Se está poniendo tenso el quiz. Pollo. 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 Prefiero las dos honestamente. Yo creo que les estoy tapando mucho. Lo que viene siendo. Voy a tratar de ponerme un poquito más por aquí. Tú sabes. Porque. Siento que les estorbo mucho. Incluso me voy a hacer un poquito más chiquita. Ya a mitad del video. Pero bueno. Ahí estoy. Por lo menos algo. ¿Ok? Con chelé. Es que los dos me gustan mucho. Y los macarrones con queso son deliciosos. Y la lasaña también. No. Yo creo que empate. Aquí no voy a dar ningún ganador. Un completo empate. Empate. Milkshake o helado. Aquí está también muy similar. Pero creo que el milkshake te ofrece una... Una mezcla de varias cosas. Así que yo creo que la balanza se inclina un poquito más por el milkshake. Sí. Whisky o vino. Vino. No me gusta el whisky. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video. No me gusta el whisky. No soy dueña de whisky. Soy dueña de vino. Carne bien cocida. Carne bien cocida. Carne bien cocida. No me gusta la sangre. Guácala. Bien cocida. Gordon blue o paella. Gordon blue o paella. Gordon blue. Aunque la paella también me gusta. Pero prefiero la Gordon blue. Pescado frito o salbón ahumado. No, pescado frito. Pescado frito 100%. Qué rico. Tengo tiempo que no como pescado. Mucho tiempo. Qué rico un pescadito. ¿Te gustan más los doritos o chetos? Los chetos. Los chetos me gustan más. Yo también tengo tiempo que no como chetos. Pero así que te queden todos los dedos amarillos así. Divino. Conchale. No he probado ninguno de los dos. Así que. Honestamente los dos se ven bastante buenos. 50 y 50. No, bueno. Aquí ya me ponen franquicias, bebé. No he probado Taco Bell en mi vida. Sé que tiene muchos lovers y muchos haters. He comido en Subway y me gusta. Me gusta bastante. Me gusta mucho el pan relleno. Porque yo soy panera también. Me encanta el pan. A pesar de que me cae mal. Me infla la barriga. Cosas de la vida adulta. Chamo. Todo le cae mal a uno ahora. Terrible. Voy a decir Subway porque es el único que he probado. Cuando pruebe Taco Bell lo pondré en comparación. Bastante bueno. Ratatouille. No he probado Ratatouille tampoco en mi vida. Así que voy por una barbacoa. Como no lo he probado no lo puedo puntuar. Capuchino o latte. Capuchino o latte. Capuchino. Capuchino aunque no soy mucho de café. Tampoco tomo mucho café porque también me cae mal. Un aplauso. Min pao o aros de cebolla frita. No he probado el min pao. La cebolla frita sí la he probado pocas veces en mi vida. Así que me voy por lo que he probado. Aros de cebolla. Aunque el min pao se ve interesante. ¿Qué comida te apetece? Con chalepopeyes no sé. Me imagino que es de México esa franquicia. No la he probado. He probado KFC y soy KFC lover. Así que KFC. Omelette o pan de ajo. Cuidado porque el huevo me encanta. Uy no, una omelette divina. La omelette divinísima. Y el pan de ajo también. Creo que otro empate. Se viene empate. Me encantan los dos. ¿Prefieres comitas o chocolate? Con chalé. Me gustan las dos. El chocolate. Con almendras divino. Aunque las bobitas también me encantan. Pizza o ravioles. Pizza. Elige una alternativa. Pizza. Ravioles. Pizza. Nutella o mantequilla de maní. Con chalé Nutella. O sea, fíjate tú que la semana pasada por primera vez en mi vida compré una mantequilla de maní. Porque ahorita estoy... Ya tu Carla sedentaria se acabó, amigos. Tengo dos semanas que me inscribí en CrossFit. Y déjame decirte que la estoy pasando espectacular. Me encanta. Me encanta. Estoy entrenando todos los días. Estoy tratando de ajustar mis horarios. Porque yo algunas veces se los comenté. Tenía un horario de miércoles así terrible. Que me acostaba a las 3, 4 de la mañana. 5. Eso no funciona, amigos. Eso te destruye. Y ahí estoy en una edad en la que yo me tengo que cuidar en todos los aspectos posibles, ¿ok? Así que estoy entrenando. Me estoy tratando de levantar temprano. Hago unas clases dinámicas, divertidas, movimiento, pim, pum, pam, cardio, peso, pum. Todo mezclado. Y me gusta sentirme activa. Porque yo en mi vida en general he sido una persona bastante activa. Bailo desde chiquita. Voy para allá. Vengo. Trabajo. Estudio. La universidad. La cosa. La danza. La presentación. El show. Garota. Y cuando yo de repente estoy aquí trabajando todo el día metida en esta casa, desde que me acuesto hasta que me levanto sentada todo el día, yo dije, no, Carla. No, Carla. Esto no funciona así. Aparte comiendo, no como tan mal honestamente, pero no estaba comiendo tan bien, así como tan balanceado, digamos. Entonces estoy ahora tratando de mejorar no solamente en la parte física, que ya lo estoy haciendo con el entrenamiento, sino también obviamente en la alimentación. Entonces le pedí a la inteligencia artificial, uy, esta silla se bajó y ahora me veo chiquititita, que nos hiciera una lista de platos saludables, porque luego yo no sabía cocinar. Y entre las cosas habían, que si batidos o cosas con mantequilla de maní, así que por primera vez me compré una mantequilla de maní, pero no la he probado sola. Así voy por la Nutella. Mucha historia para contestar esta pregunta. Mucho texto. ¿Cerveza o vino? Vino, porque la cerveza me infla demasiado. Difícil elección. La cerveza me pone la barriga así como si tuviera seis meses de embarazo. ¿Espagueti rojo o espagueti verde? Rojo, el verde no la da. ¿Podrás tomar una decisión? No me gusta el espagueti verde guacala. ¿Ceviche peruano o ceche mexicano? Pues mira, no, no, creo que no he probado ninguno de los dos. Ceviche ecuatoriano es el que he probado. ¿Podrías elegir un alacrán frito? No, 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 yo creo que me... No he probado ninguno de los dos claramente, pero creo que me voy por las hormigas culonas. No creo que me comería un alacrán. ¿Curry o chili con carne? No sé. Creo que no he probado ninguno de los dos. Pero creo que se ve más rico el chili con carne. No sé. ¿Gaspacho o asado? No, no he probado el gazpacho. Ay, no sé qué escoger. Me voy por el asado 100%. ¿Qué le quieras ahora? ¿Enchiladas? Conchale, fíjate tú que yo no había probado sushi nunca en mi vida, hasta hace poco, y me encantó. Y las enchiladas también se ven muy buenas. Yo creo que 50 y 50. 50 y 50, 50 y 50. Esta es una pregunta bonus. ¿Costillas barbecue o alitas barbecue? 50 y 50. Deja tu respuesta en los comentarios. 50 y 50, bebé, lo siento. 50 y 50. ¿Qué tal los gustos culinarios de Carla Marcela? ¿Qué opinas tú de los gustos culinarios de Carla Marcela? ¿Se parecen a los tuyos o no? Capaz y contestamos completamente diferente a lo largo del video, pero bueno, esto es un poco un resumen bastante acertado. O sea, mis respuestas fueron 100% verídicas, para que ustedes sepan más o menos cuáles son mis gustos culinarios. Soy 100% carnívora, aunque hago el esfuerzo de incluir vegetales para ser una persona balanceada. Y en general, pues nada, los dulces y así, ya vieron más o menos qué prefiero. Me gustó, me gustan este tipo de quiz, son dinámicos, son entretenidos, para pasar un rato al menos. No son informativos, pero son pues entretenidos para pasar el rato. Espero que si llegaste hasta aquí, te haya gustado este video, dejes tu like, tu comentario y dejes también ahí las respuestas, para yo saber más o menos cuáles son tus gustos culinarios, ¿ok? Te agradezco un montón por haber llegado hasta la parte final de este video. Recuerda, como ya te lo dije, dejar tu like, suscribirte a todo si no lo has hecho. Todo eso, todo eso, todo eso, me mide un montón y yo te lo agradezco desde ya. Te mando un besote más gigante y nos vemos muy pronto en un próximo video. Los quiero mucho. Bye.